¡Suscríbete al canal! ¿Eres policía auxiliar? Sí, pero no eres de tránsito, me tienes que regresar mi placa. Sí, sí, me está robando entonces, me está robando mi placa. Dime dónde dice que me la puedes dar. A ver, ¿dónde está la banderola? ¿Dónde está la banderola y tú quién eres para quitármela? ¿Tú quién eres para quitármela? No, 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 y lo estoy grabando, ya está su cara acá y vas a ver, se atiene las consecuencias, regresame mi placa, me está robando mi placa, tú no tienes facultades. Sí, no tiene facultades. Dime dónde dice, dime dónde dice no estacionarse. A ver, no hay, no hay dónde dice no estacionarse. Bueno, es más, no, ponme mi placa. O sea, te estoy grabando, eres más, policía auxiliar. Sí, a ti también, si quieres, a ver. Oye, tranquilo, oye, no, no, tranquilo. Tranquilo, 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 tranquilo. No me toques, está grabado, está grabado. O sea, déjalo, déjalo, que me pegue, déjalo, déjalo. Ya estás grabadito, ya estás grabadito. Ya estás grabadito. Ya estás grabadito. Ya estás grabadito. Mándame aquí una patrulla. ¿Sale? Ya estás grabadito. Ya estás grabadito. Ya estás grabadito. Me vas a correr, pero te va a llevar chisada más, güey. ¿Sí? Órale. Va. Alcánzame, güey. Sale, no sabes ni con quién te estás metiendo. No, me va a negar, güey. ¿Sí? Ya estás, ya estás. No me va a negar, güey. ¿Ya estás grabado? Sí. No corras, pinche putito. Como quieras. Muchos huevos tienes. Quítate el uniforme. Órale, pues, órale, vendo pa' acá, güey. Órale, tienen muchos huevos.